¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡Del cielo ha llegado! ¡Y que me ha colmado de dicha y amor! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Ya estoy como un niño! ¡Con un nuevo juguete! ¡Contento y feliz! ¡No puedo gritarlo! ¡Ni quiero gritarlo! ¡Qué hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado nomás para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Ya estoy como un niño! ¡Con un nuevo juguete! ¡Contento y feliz! ¡No puedo gritarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios ha mandado nomás para mí! ¡Sí, Dios ha mandado nomás para mí! ¡Oh!